Música Hay que levantarse y salir a la calle para ver que todos los días las cosas no son iguales Tu cara de alegría no es la misma que la mía Ayer yo así sufría y vos ni lo sentías En cada paso ver la novedad de la esquina de la gente de lo que estamos pasando Sería el 26 y contando hoy mañana 28 17 películas 14, 15 películas Para que me arregle 7 pelis Esta es la tercera que voy a ver 10 películas Y vi 12 películas y me quedan 3 películas más por hora Vi 3 películas 10 películas 10 películas Y me siento allí Me gustó mucho una de Peter Brooks Vamos a salar Todo el ciclo del japonés Estrárgame la cabeza de la mujer metralleta La de zombie de los chicos de Parcer Producciones Y las de Ignacio Agüero Es mucho mejor que vos Tiene El Planetario que la recomiendo a todos Es el espectáculo de música Pink Floyd Las amigas de nuestro amigo Pablo Pecola Estoy gustando mucho el contestado Muy bueno, es muy amplio Creo que es más completo que en Brasil Muy bueno